Y Paralelo Turístico tiene más para vos. Gracias por quedarte hasta el final. A partir de este instante, iniciamos el último tramo del recorrido de hoy. Bueno, bienvenidos a la ciudad de Paraná. Mi nombre es Karina Camino, yo pertenezco a la Subsecretaría de Turismo y bueno, los voy a acompañar a hacer un recorrido para descubrir algunos secretos y edificios que resguarda nuestra ciudad. Les cuento que estamos en la plaza principal, primero de mayo. Este lugar es importante para los paranaenses porque la ciudad de Paraná no tiene ni fecha, ni acta, ni fundador alguno, sino que es una ciudad que nace espontáneamente y mucho tiene que ver también nuestro nacimiento con los vecinos de la otra orilla, de la orilla Santa Fecina, que llegaron allá por 1660 a la zona norte de nuestra ciudad, junto al río. Y en el año 1726 se manda a construir un fuerte de palo a pique en este sector que hoy ocupa nuestra plaza principal, primero de mayo. Podemos decir que a partir de ese momento se le da el nacimiento al poblado y alrededor de la plaza tenemos edificios de relevancia histórica, como es la Catedral de la ciudad de Paraná, que ese lugar también tiene mucha importancia en la historia porque allí se levantó la primer capilla que tuvo nuestro poblado en el año 1730. La iglesia que ustedes pueden ver hoy en día en realidad se comienza a construir en el año 1883, se inaugura tres años más tarde y se finaliza en el año 1900. Es uno de los diez edificios Monumento Histórico Nacional que se encuentra alrededor de nuestra plaza. En nuestra plaza también podemos observar en el centro de la misma el lugar donde habría estado ubicado el aljibe que tuvo este fuerte y lugar que también está señalado porque allí en el año 1825 se llevó a cabo la elección de la patrona de la ciudad. Si bien la iglesia catedral es la más importante por su jerarquía, tenemos una iglesia aún más histórica que es la iglesia San Miguel que data originalmente la capilla norte del año 1822. El primero de enero de 1825 se coloca una urna en este lugar y se realiza una elección donde la mayor cantidad de votos la tuvo Nuestra Señora del Rosario, por eso se le da el rango de patrona de la ciudad de Paraná y a San Miguel Arcángel patrono de la provincia de Entre Ríos. En nuestra plaza también podemos observar dos de los árboles históricos que se preservan, que vamos a tener una encina y un cedro del Líbano original del año 1889. Son los dos árboles más históricos que resguarda nuestra plaza principal primero de mayo. Por una de las diagonales de nuestra plaza vamos a llegar hacia el edificio en lo que hoy es el Correo Argentino en nuestra ciudad. Ese solar es muy importante porque allí se levantó la residencia presidencial en esta época de mayor importancia histórica en nuestra ciudad cuando fue la época de la confederación entre 1854 y 1861. Paraná fue la capital del país o la capital de la confederación argentina. Lamentablemente el edificio que hoy vemos no es el original de lo que fue la residencia presidencial porque hubo una época en nuestro país que se pensaba que lo antiguo, lo viejo, entre comillas, no servía y es así como se mandó a demoler lo que fue la residencia presidencial. Ahora los invito a descubrir la historia de la iglesia catedral, este edificio tan significativo que hay alrededor de nuestra plaza. Esta catedral que se termina en el año 1900. En el interior de este edificio se resguarda un gran patrimonio. Posee 92 columnas, 16 de ellas totalmente de mármol de Carrara. Se resguarda un vía crucis traído directamente desde Italia y 33 vitrales traídos desde Francia. Vamos a poder encontrar también un órgano IVACH traído desde Alemania directamente y lo que se preserva con mucho cuidado es la imagen original de Nuestra Señora del Rosario, patrona de Paraná, porque es la imagen original del año 1730. En su frente lo que se destaca es la imagen de San Pedro, que les cuento que esta imagen desde los pies hasta la punta de la corona está tallada en una sola pieza de mármol de Carrara original y fue realizada por el escultor italiano Domingo de Carli. A este escultor también le debemos la imagen del Cristo Redentor que se encuentra en la parte superior y central, realizada en bronce y es una copia fiel del que se encuentra en la zona de las Cuegas, en la provincia de Mendoza, en el Paso Internacional con Chile. Otro de los elementos muy resguardados de nuestra catedral es la pila bautismal, confeccionada también en mármol de Carrara, que algunos historiadores le dan un valor agregado porque cuentan que allí se le habría bautizado a Seferino la Mucura, que era hijado del general Justo José de Urquiza. Por el valor histórico y arquitectónico del edificio, en 1942 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Y llegamos al final del encuentro de hoy. ¿La pasaron bien? Te proponemos entonces compartir esta experiencia con tus contactos de todo el mundo, invitándolos a visitar paraleloturistico.com.ar Ayudanos a hacer conocer esta hermosa región donde vivimos. Hasta la semana que viene.